¿Hm? Newspin A este que deja una de estas bicis aquí, ¿o? Se ha capturado a mesa ¿El pinganillo? No, ya hay mucho barullo, es total cerca ¿Qué? Voy a subir yo ahora, vete Que marches ya, ¿no? Si dejan una bicicleta hasta cada uno, meternos y sacamos por mesa ¿Y eso que estamos en crisis? ¡Tira, eh! ¿Qué? ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!